El que se hace aquí, se paga Olvida las promesas que hiciste No quiero que me mientan tus labios Ahora, porque ya me ves herido Te arrepientes del castigo Que me hicieron tus labios En cambio por el daño que me hiciste He querido maldecirte, pero soy noble Y me callo En cambio por el daño que me hiciste He querido maldecirte, pero soy noble Y me callo Olvida que una vez nos quisimos Que una vez nos juntamos Nos amamos Recuerda lo que hiciste conmigo Y será tu castigo el recordarlo Por eso ya no quiero tus besos Ya no quiero el cariño que me das Ahora, solo quiero decirte Que todo el mal que se hace aquí Se paga Por eso yo, yo ya no quiero tus besos Ya no quiero el cariño que te me das Ya no quiero el cariño que me das Ahora, solo quiero decirte Que todo el mal que se hace aquí Se paga Que todo el mal que se hace aquí Se paga, se paga Que todo el mal que se hace aquí Se paga, se paga Que todo el mal que se hace aquí Se paga Bravo, maestro Roberto Cruz en la guitarra Bravo, maestro, bravo Muy bien Bien, maestro Este es el cariño